¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la Zona LOL Hoy os traigo una skin de Amumu Es Amumu Robot Triste, perdón Y bueno, vamos a empezar analizando la skin Empezar diciendo que esta skin es la que más cambia Amumu O para mí es la que más cambia Amumu Y la que más me gusta de Amumu Como veis es un robot, no es una momia En vez de llevar la venda colgando lleva como un cable El cerebro se le puede ver como de rayos Por detrás lleva como Como de estos Pistones hidráulicos No sé si se llama así exactamente Bueno, lo que mueve las máquinas Esto que va por agua Y bueno Vamos a empezar Con los gritos de guerra Como los que siempre miran para abajo No se les puede ver la cara de robot triste Ahí se la ha visto un poco El baile Amumu, mira para arriba Estamos aquí arriba Y la risa Ahí estamos Vamos a hacerla muchas veces para que le vea ahí la cara Como veis Es una pasada A mí me gusta mucho la verdad Esta skin de Amumu Yo creo que si podría comprarme una skin de Amumu Sería esta sin dudarlo Ya veréis por qué Ahora vamos a ir con los ataques Vamos a empezar A cuadrar la cámara Ahí estamos Vamos a poner a Amumu en su lugar Vamos a acercar un poquito más la cámara Para que se vean mejor los ataques Porque creáis que Quiero que veáis bien estos ataques Vamos a empezar con una Q Como veis Tira un montón de cables Tira un montón de cables Y cuando los tunea Es como si le lanzara un montón de rayos Es una pasada Vamos a esperar el cooldown Ahí la tenemos de nuevo Vamos a atacarle Y como veis Tiene como chispita Soraka en la cabeza Cuando Cuando está Esto es tuneada Perdón Y bueno Vamos a ver los ataques Que ya he hecho un par Ahí están los ataques Vamos a tirar una E Como veis Esta vez En vez de llorar Lágrimas Llora aceite Que es una currada Muy grande Esta King Vamos a tirar ahora Una E Como veis Tira un montón de chispas Y de electricidad Y en fin De verdad Si tenéis que comprar una skin de Amumu Compraros esto Voy a tirar otra vez la Q Para que veáis Lo de las chispitas ¿Veis? Son estas chispitas Que hay por aquí No sé si sale siempre O es solo por la skin de Amumu No lo puedo asegurar La lástima Es que la verdad Es que la única vez Que la había visto es ahora Vamos a tirar otra E Para que veáis Como llora aceite En vez de lágrimas Y vamos a tirar otra E Que también es una pasada El ruido Que hace Y por último La R Como veis Tira un montón de cable Que enrolla a los enemigos Y lo Y el Lo de Alrededor de la R En vez de ser Parar el vídeo Para verlo bien Que en vez de ser Runas egipcias Son Código De ordenador Bueno Vamos a terminar con ella Y vamos a mostrar El recall Y todo lo demás El percal de siempre Aquí está el recall Lamentablemente no cambia Empezaron a cambiar los recall Bastante tarde Se me ocurrió la idea De cambiar el recall Las skins Que son bastante Nuevas Y esta Tiene su tiempecito No es que sea vieja Pero Tampoco es nueva Y vamos a Mostraros la animación De muerte Venimos aquí Acercamos la cámara Está cuadrada Vemos el salto Y vemos como muere Se le cae La cúpula Que tenía en el cerebro Súper Dios Se la apaga Evidentemente Y bueno Muere Bueno Espero que os haya gustado Esta King Tanto como a mí Y bueno Nos vemos en el próximo capítulo De la zona LOL Este es Amumu Robot Triste Adiós